Cosas que siempre quisimos decirle a los profesores Rodríguez y esa falda que significa? Me hace el favor y se la baja, siempre va debajo de la rodilla Uy profe este ya mentiré Mamá es que yo no entiendo Quiere que uno utilice la falda hasta acá abajo Que baile moropo con ella en San Juanero Que ya mentira cansada que quiere que barra Ya no paguen aseadores y yo tropeo El piso acá del colegio Saben que mejor me quedo el cuco Ay este si yo no quiero ir a Morales, que nota cree usted Que se merece en este periodo Profe pues humildemente yo creo que este periodo yo me merezco La nota más alta, un 100 sobre 100 ¿Un 100? Permítame que me ría Morales Si que risa Mire estúpida, usted cree que es fácil Venir a una clase que me importa un culo Rodeada de gente que odio Viendo su cara de mierda todos los días Que dicha no, pues no No me merezco un 100, sino un 200 O un 300 Y al que no le guste la clase, bien pueda irse Ahí está la puerta Bueno chau Gracias por ver el video